Amigos, en esta ocasión traemos la medición referente a tazas caseras y medición de taza medidora con una medida estándar en todo el mundo para harinas y en particular todos los secos referente a la repostería y a continuación veremos estos detalles por lo regular nos encontramos con dos tamaños en casa de tazas que es esta que mide exactamente los 250 ml de la taza oficial que puedes utilizar en casa teniendo esta y siempre tenemos una más chica que esta es de 150 ml pero por lo regular esta es la taza oficial que es exactamente esta y te lo voy a comprobar para que veas que no hay ningún error e igual las tazas en tu licuadora, por lo regular todo el mundo tiene licuadora por eso utilizo yo esta medición para no tener que comprar una báscula para medir en gramos y vean, e igual mide una taza entonces era lo que les quería aclarar con este video por lo tanto si no tienes taza medidora oficial o vaso de licuadora puedes utilizar una taza casera con la misma medición hasta pronto y gracias